Hola, esto es La Palabra en Vos. Te habla el padre Tominin Mitchell del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Nos encontramos en el jueves de la vigésimo novena semana del tiempo durante el año. Meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús, Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, estas palabras de Jesús son siempre difíciles de entender. Todos deseamos un mundo unido, sin divisiones, que viva en paz. Y eso es también lo que desea Jesús, que nos viene a traer la paz. Pero en el Evangelio, en la vida, tenemos que saber distinguir constataciones de anhelos. No haría falta que Jesús traiga la paz si ella ya estuviera asegurada. La realidad es que hay que trabajar por ella cada día. Se consigue a base de pequeñas renuncias y también de grandes sacrificios. Por eso la pregunta clave de este tema es ¿cuánto estás dispuesto a dar? ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar para que tú y los tuyos puedan gozar de la paz? Jesús estuvo dispuesto a entregar su propia vida. No es la paz del cementerio ni la paz del garrote la que queremos lograr. No es la paz consecuencia de la claudicación o del sometimiento, como la que quiere imponer el dictador ruso sobre el pueblo ucraniano. La paz de Cristo es fruto del amor fraterno, nace de sabernos iguales, porque somos hijos de un mismo padre y con un destino común. El mismo Jesús encarnó en su tiempo esa lucha de paz. Ahora Jesús recorre el mundo en nuestros pasos, nuestras manos y nuestra boca. Te invito a que en este día recibamos especialmente por la paz, por el fin de las guerras que asolan tantos rincones del mundo. Hagámoslo rezando esa hermosa oración atribuida a San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!